Buenas a todos, menos aún aquí padrino, estamos en un nuevo tutorial de Arma 3 en este pequeño tutorial lo que voy a enseñaros es pues hacer un marcador en el briefing vale, que a la hora de que le hagas clic el marcador te lleve hasta la posición del objetivo marcado que bueno, a lo mejor así diciéndolo no lo entendéis, pero no pasa nada porque vamos a explicarlo rápidamente vale, cosas que vamos a utilizar, pues bueno, yo me voy aquí a módulos, vale, buscamos en inteligencia y donde pone crear registro diario, vale, lo ponemos, que es este y aquí lo primero que tenemos que hacer es poner todas las unidades jugables siendo la condición que queramos, o sea, la condición no, sino las unidades que quieres que vean esto pues yo en mi caso quiero que la vean todas las unidades, puedes poner un grupo sincronizado o un bando, etc. pero bueno, en este caso es todas las unidades jugables vale, el tema, el tema es donde, no sé si hayas fijado, a la hora de empezar una misión pues a la izquierda aquí sale pues mapa, jugadores, no sé qué, no sé cuánto, instrucciones pues en instrucciones, que es lo que sale aquí, vale, en vez de que salga instrucciones queremos que salga objetivos, objetivos, por ejemplo, no sé, puedo poner algo título actual, vale, en título actual salen cuatro opciones por defecto que trae el juego pero, aquí salen en español, pero a la hora de darle a la misión salen en inglés con lo cual, a mí en mi caso no me interesa así que vamos a ir a poner aquí, en título, que lo que hace es reemplazar al que está arriba vamos a poner, por ejemplo, no sé, objetivo 1 objetivo 1, vale, y aquí es cuando viene lo interesante que, no sé, podemos poner en la descripción yo qué sé, llegar hasta la hasta, no, llegar hasta la, vale, y aquí en mi caso lo que voy a hacer es esto, vale pulsamos el, las, la fechita que tenemos aquí, que está entre el shift y el, y la z vale, luego ponemos marker name igual y, entre comillas, ponemos lo lo que queremos que, que salga en reflejado en el briefing, bueno, yo lo voy a poner todo y luego lo explico mejor, vale porque si no, vale, voy a poner aquí, uy base ahora cerramos aquí base española volvemos a abrir ponemos esto marker y cerramos vale llegar hasta la y, no sé, y bueno, al principio no se me ocurre nada más, así que vamos a hacerlo así vale, y ahora vamos a verlo, cómo se, cómo quedaría vale, damos aquí y, bueno, lo que os decía vale, el mapa, instrucciones no sale nada, equipo, jugadores y aquí pusimos objetivos y sale objetivos y, objetivo 1 y llegar hasta la base española si le damos click, vamos a ver dónde está la base española y, wallop nos lo indica vale, esto a lo mejor muchos lo sabréis ya, cómo se hace todo esto pero para el que no lo sepa, pues oye, queda a la hora de hacer un briefing y demás, pues queda queda muy chulo, la verdad vale, pues ahora explicaré un poquito más a fondo pues cómo es el desarrollo de esto vale tenemos que primero poner un marcador vamos a marcadores yo en mi caso he puesto una bandera y... pero vamos, que vale cualquier cosa vale, ponemos la bandera o el marcador y en nombre variable hay que ponerle lo que queramos, vale en mi caso he puesto base pues si vamos al módulo vemos que aquí entre comillas pone base lo que pongas entre comillas va a ser referencia al marcador que tú hayas puesto vale si... si aquí pone base pues te va a llevar a la bandera española que se llama base y luego lo que está aquí justamente es la palabra que va a salir resaltada en amarillo y que le puedes hacer click y te llevará a la posición en el briefing vale entre cachos puse pues bueno base española bueno mira para no dejar que copiarlo todo vamos a copiar otro ejemplo pues mira vamos a poner base 1 y vamos a poner aquí no sé tarea 1 uy tarea 1 llegar hasta la tarea 1 y no sé matar al líder por ejemplo vale en tema pues en tema quiero que salga ahora en vez de objetivos pues no sé tareas por ejemplo título matar al líder pero fijaos que esto está mal porque si no no me sale en el briefing así que dejarlo así vale ¿a dónde nos va a llevar? pues nos va a llevar aquí vale base 1 vale y es un marcador que he puesto ya ahí abajo vamos a ver si está todo correcto que puede ver a lo mejor que me haya equivocado que no lo creo pero bueno vamos a ver esta es la de antes llegar hasta la base española le damos click y nada vale y tenemos otro otro apartado que es tareas vale matar al líder llegar hasta la tarea 1 y matar al líder vale le damos click y nos llevará hasta el objetivo vale pues nada eso es todo no 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 hay más creo que ha sido bastante sencillo el tutorial espero que que os ayude a hacer los briefing un poquito más curiosos y más interesantes y nada y bueno un resumen rápido de todo el desarrollo vale lo primero crear crear registro de crear registro diario segundo vamos a marcadores elegir el marcador que queráis lo ponéis en marcador ponéis no sé a1 o lo que queráis poner nombre variable os venís aquí aquí recordar que depende de lo que queráis pues lo ponéis de una forma u otra en principio para que veáis a todos los jugadores pues ponéis todas las unidades jugables el tema lo que queráis poner esto repito sale en inglés a la hora del briefing cuando le dejáis empezar la misión el título que suscribe a este y aquí pues el código el texto que queráis poner luego el marker name igual entre comillas el nombre variable que le pongamos al marcador y aquí la palabra que va a salir resaltada en el briefing donde le daremos clic y nos lleve a la posición exacta del objetivo y aquí seguimos escribiendo si hace falta etc y poco más espero que os haya gustado este pequeño tutorial ya sabéis si os ha gustado dejar un buen like suscribiros favoritos y nos vemos en otro tutorial chao chao